Como estaba previsto, el Campeonato Nacional de Fútbol de Primera División de nuestro país inició este pasado 3 de agosto con encuentros entre el Ferretti y el Deportivo Jalapa en Managua y el Real Estelí versus la Juventus con un independencia lleno. Este último lo ganaron los norteños 2 por 1 con mucha timidez. Muy discreto, creo que antes de la expulsión estaba trabajando muy bien el equipo. Después nos descompusimos un poco en el funcionamiento y esto vino a acarrearnos problemas al final del partido porque con las oportunidades que tuvimos el día de hoy, ese partido debería estar finiquitado en el primer tiempo. Los muchachos tenían toda la intención de sacar un resultado positivo, pero a veces ese tipo de arbitraje creo que deja mucho que desear. Ambos equipos registraron la expulsión de uno de sus jugadores. Se trató de Francisco Paz y Leandro Santos Pinto. El arbitraje dejó mucho que desear en el encuentro entre Estelianos y Capitalinos, el que fue criticado por el técnico de la Juve. Para este tipo de partido creo que tienen que buscarse un árbitro un poquito más profesional porque definitivamente es un muchacho que aparentemente la personalidad no es para este tipo de partidos. La verdad es que sí tiene que haber un llamado de atención con Leandro porque no es posible que nos deje con hombres innecesariamente porque está ganando un a cero, está manejando el partido, lo tenés controlado y esto vino al final a meternos en problemas con este equipo. Nos incomodamos mucho, pero bueno, sobre la marcha nos emparejamos 10-10, más que todo pues contento con la actitud del equipo. Al minuto 13 se registró un apagón en las torres de iluminación del estadio, lo que detuvo el encuentro por más de 10 minutos. Al finalizar el partido realizaron una ceremonia en la que la Federación Nicaragüense de Fútbol entregó el trofeo de campeón al equipo local, además a los jugadores destacados en el torneo pasado. En Estelí, con imágenes de Mario Gaitán, les informó Jimmy Alvarado.